¿Qué le parece el movimiento de Íñigo Errejón para irse a la plataforma con Carmena a la Comunidad de Madrid? Bueno, mire, yo no soy especialista en Podemos, pero después de aquel congreso de Vista Alegre, yo creo que no había que ser un adivino para imaginar que Podemos, que es una especie de agrupación de egos, en la que hay demasiados gallos, iban cayendo de aquellos fundadores. La foto de los fundadores ya solamente queda Pablo Iglesias, ¿no? Se fue Vescansa, se ha ido Errejón, se fue Alegre, se fue Monedero. No era difícil de prever que las cosas fueran en esta dirección, ¿no? A mí, mire, sin ser un especialista veo a Podemos que deriva hacia una especie de partido comunista a la usanza anguita, ¿no? Y que finalmente acabará pues en los votos que tuvo Anguita en sus mejores tiempos, quizá, ¿no? Pero en ese sentido, pues debo decirle que no me resulta sorprendente. Fíjese que Errejón es quizá el único dirigente de Podemos que no ha sido comunista. Comunista de esta línea anguita que me refiero. Bueno, perdone, hay una excepción y es que Chenique tampoco fue comunista, fue de Ciudadanos, que a veces se olvida. Pero en ese sentido creo que era previsible.